Hoy amanezco aneliozcoa, su tánicurro de España. ¿Chiquitero, ¿ona sea su? Por hecho, me va. ¿Qué hacer da un chiquitero, un batec? ¿Seu que ve arduo? Bueno, chiquitero da humor ya. ¿Ocha, ocha, 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 ocha una me va, yo que me da, va. No, 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 no. ¿ горOLCIMOZ, BORRATZENA DE KOSTUMBRE? Bien, lunes por la mañana, ¡Al trabajo nadie acude! ¿ hormonezco aneliozco, crioletiro 36? Creo que tenemos la misma facilidad para tomar chiquitos. ¿Chiquitera de chura? ¿Qué es eso? Bueno, churi. Todo vea bien. Blanco, rojo, verdejo. Todo bueno. No tenemos obstáculo de nada. Si te pasas tomando chiquito, bronca en casa. Te mira al ojo y te dice, ya vienes mal. Pobres. Estamos jodidos, hombres. Pero ya un buen morir es feliz. El bosón de vino en la mano. ¿Esta dice hoy, Ardo Piskabatek, mesedengolio, que la amada y hergeñai? Igual, 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 igual. Irribarritzúas, fronterko, letxe. Beber, 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 beber es un gran placer. El agua para las ranas y para los peces que nadan bien.